hola cómo estás súper agradecida y bendecida en este instante santo desde lima perú hola te saluda alex calero desde lima perú muchas gracias alex gracias 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 por acompañarme en este día vamos a pasar a otro punto importante de las lecciones donde dice que es el mundo real no para continuar con la lección 291 vamos a hacer un resumen de esta parte que álex adelante vamos a hacer el repaso de la capítulo 8 que dice que es el mundo real el mundo real es un símbolo como todo lo demás de la percepción ofrece no obstante es lo opuesto a lo que tú fabricas ves tu mundo a través de los ojos del miedo lo cual te trae ampliamente los testigos del terror el mundo real sólo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón los cuales por consiguiente ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo de mí el mundo real te ofrece una contrapartida para que cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejar en tu mundo una corrección segura para las escenas del miedo y los clamores de la batalla que lo pueden entonces aquí nos están hablando de un mundo real y un mundo fabricado todos creemos que el mundo real es todo lo que vivimos ahora cuál es tu mundo real es lo que tienes la casa que tienes las cosas que tienes la vida que llevas y un curso de milagros te dice que eso no es un mundo real para un curso de milagros todo eso que tú conoces como real es fabricado y que está dándote miedo entonces por consiguiente dicen no aquella persona que puede ver un mundo real que esté entrenado a través de la bendición del perdón va a haber un mundo donde no hay miedo un mundo donde no hay tristeza un mundo donde no hay pena y justamente para eso nos estamos preparando en este curso de milagros para poder ver el mundo de una manera distinta el mundo real también es un símbolo que el sueño del pecado de culpabilidad de dolor de tristeza entonces qué quieres ver tú un mundo fabricado un mundo fabricado por esos pensamientos por esas creencias por esas ideas erróneas a un mundo real que es creado por dios entonces vamos a seguir con el repaso de un curso de milagros entendiendo cuál es ese mundo real la lección 291 nos dice este es un día de sosiego y de paz hoy la visión de cristo contempla todo a través de mí su vista me muestra que en todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentra en la paz y le ofrece esa misma visión al mundo en su nombre acepto esta visión para mí como para el mundo cuánta hermosura contemplamos este día cuánta santidad vemos a nuestro alrededor y si nos concede reconocer que es una santidad que compartir pues es la santidad de dios mío a lo largo de todas las lecciones hemos venido hablando sobre esta bendita visión que la visión de cristo se contempla a través de mí cómo miraría cristo a mis amigos a mi familia a mi pareja a mis hijos a mis vecinos los miraría con bronca con rabia creyendo que me han hecho daño o los miraría con amor y también nos habla mucho sobre la santidad imagínate si tú ves a tu vecina como una mujer sana ves a tus amigos como seres sanos cuánta santidad vas a ver cuánta impecabilidad vas a ver entonces ahora debemos preparar a nuestros hombres para ver como cristo para ver como dios para amar al otro como a mí mismo y si tú logras eso este día será un día de sosiego y de paz ¿si? practica desde la lección anterior venimos practicando eso de ver de ver a la otra persona desde el amor desde la paz sé que no es sencillo porque tenemos muchos pensamientos y aparecen pues grandes maestros y maestras que nos descubren ciertas heridas emocionales entonces y cuando nos tocan una herida nos duele y si nos duele nos defendemos pero ahora tenemos que entender que nadie viene a hacernos daño nadie viene a lastimarnos porque todos son santos e impecables así es que vamos a seguir pasando las lecciones de un curso de milagros ¿si? nos vemos en la siguiente lección gracias Jenny muchas gracias Alex me encantó muchísimo el saber saber que cada ser humano que venimos a este plano terrenal somos únicos de verdad que somos únicos porque como decía Alex ¿no? el mundo real es un símbolo como todo lo demás que la percepción ofrece o sea mi mundo mi mundo es todo lo que yo tengo acá toda mi información mis paradigmas mis vivencias todo lo que yo escucho es mi mundo y soy la única que percibe de la forma como yo lo percibo y lo experimento de la forma como yo lo experimento y tu mundo es la tuya y muchas veces y una y la causa más frecuente de los conflictos justamente es porque yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo en estos momentos ¿no? o sea yo quiero que tú percibas lo que yo estoy viendo en estos momentos entonces Alex me hizo recordar mucho un evento que vivimos cuando alguien viene y dice ¿cómo es posible que ustedes estén pasando por acá? esto no es la la vía para pasar con la bicicleta ¿no? entonces empezaron a haber ciertas discusiones y Alex dice sí señor usted tiene toda la razón porque cada ser humano si tú o sea evalúas y y preguntas conversas te vas a dar cuenta que desde su punto de vista tiene la razón es como ver el 6 al revés y tú ves el 6 yo veo el 9 ¿no? yo voy a tener la razón así como tú tienes la razón o sea qué bonito es entender al ser humano y decirle oye sí tienes toda la razón claro que sí tienes toda la razón es cierto tienes toda la razón entonces qué bonita es esta lección y sabiendo eso pues vamos a pasar a la lección 291 donde considerando de que aceptas al ser humano como es con sus percepciones con sus paradigmas con todo lo que viene simplemente dices hoy es un día de paz porque acepto con amor todo lo que viene empiezo a ver a las personas tal como son y si veo que hay no sé pues miedo simplemente con mis ojos la voy a abrazar con mis pensamientos la voy a bendecir por eso es que hoy dice hoy la visión de Cristo contempla todo a través de mí y si yo contemplo desde el amor simplemente en mí va va a irradiar alegría va a irradiar paz y eso vas a empezar a contagiar a las personas desde el todo así es que yo te invito el día de hoy a eso de que de verdad disfrutes tu día que no permitas absolutamente nada ningún pensamiento de ataque y que si hay un pensamiento de ataque simplemente entrégaselo al Espíritu Santo entrégaselo al Espíritu Santo porque tú mereces mereces estar en paz mereces ser feliz ¿sí? voy a cerrar este espacio leyendo esta oración que dice Padre mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí no conozco el camino que conduce a ti pero tú lo conoces perfectamente guía a tu hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí este es un día de sosiego y de paz muchas gracias por estar aquí gracias 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 que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe de verdad sonríe que la vida es bella muchas gracias y nos vemos el día de mañana en nuestra lección 292 muchas gracias bendiciones gracias a les suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias 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 por ver el video.